Leonardo Silva Revisorio 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 ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que sigan cómodos. Ya llevamos algunas charlas, faltan otras poquitas más, así que espero estén bien acomodados. Siempre que estamos haciendo algo que nos apasiona, se nos va el tiempo. Cuando estamos conectando con esos temas que más deseamos, que más nos identificamos, el tiempo se nos va de volada. En lo personal, las materias que más me han apasionado en la vida son la filosofía, la psicología y la sociología. Siempre he tratado de responderme esta pregunta de cuál es mi objetivo de vida. Podría severar casi de manera absoluta que todos los que estamos aquí en algún momento nos los hemos preguntado. Y si no, estás todavía muy joven y te lo vas a preguntar. Esa es una cosa que tenemos en común. Y la otra es el punto final donde se nos acaba nuestra historia. Estas dos cosas las tenemos todos en común. Seas de alguna etnia, de alguna preferencia de género, de alguna identidad. Pero, ¿qué es lo que no tenemos en común? Es que no todos comenzamos del mismo punto de partida. La realidad la percibimos de manera diferente, distinta, por múltiples factores. Hemos escuchado a través de algunas pláticas, de algunos videos, que cada uno tiene un sesgo, una identidad, una personalidad diferente. Con esto, vamos a hacer un ejemplo que tengo aquí a la mano. La pandemia COVID-19. Hay dos lados de la moneda. Los que dicen que es una teoría conspiratoria donde nos meten o nos inyectan microchips a través de las vacunas. Y el otro lado donde dice que no existe. Es una dicotomía en nuestro mundo, cómo va surgiendo, cómo va pasando. Y es que nosotros así aseveramos, así comprendemos la realidad. Siempre le damos un contraste, un lado A, un lado B. Últimamente hemos visto debates en las redes sociales, donde incluso las funciones de Instagram, de TikTok, de Facebook, nos invitan a votar por uno o por otro. Y entonces, toda nuestra realidad se simplifica en simplemente elegir una opción. Que sin verlo de manera causística, ¿qué quiere decir esto? Que cada una de las acciones que contempla el ser tiene diferentes variables. Decidimos A o B, o somos Team Godzilla, o somos Team Kong, o ganó los republicanos, ganaron los demócratas. Siempre elegimos un lado. Y el hecho de debatir, nos hemos olvidado una herramienta que en filosofía es muy usada y que sirve para crear nuevos conocimientos, que es la dialéctica. La dialéctica es tener una tesis contra una antítesis. Pero antes de meterme en una materia un poquito más compleja, quisiera que pudiéramos hacer un ejercicio para que seamos conscientes y que nos quede perfectamente claro con un axioma. Un axioma es una acción que no necesita una comprobación científica. Por ejemplo, va a salir el sol el día de mañana. No necesitamos hacer un método científico para que esto quede comprobado. Y me gustaría que a través de sus teléfonos celulares, en el blog de notas, usen o pongan 10 valores en grado de importancia. Si necesito que lo pongan para que se den cuenta de esto. Entre más importante y menos importante. 10 valores. Los que ustedes consideren. Voy a darles más o menos un minutito para que lo realicen. Piensen cuáles son los valores que se identifican. La personalidad que va con ellos y cómo permean a través de todas sus ideas. Es el amor el más importante. Es el respeto el más importante. Ahí van algunas opciones para quien no sepa qué valores poner. Y una vez que los tengan, vamos a, para no desordenar mucho la sala, a ver al prójimo, al de al lado, al de arriba, al de atrás. Y vamos a ver que la lista es completamente diferente entre cada uno de ustedes. Es decir eso que somos una población más o menos de 80, 100 humanos aproximadamente. Por estadística, no vamos a tener dos listas iguales. Esto nos demuestra que nuestras condiciones materiales, como nacemos, dónde nacemos, quién nos educa, los recursos que tenemos al nacer, las escuelas a donde vamos, los tipos de identidades con las que nos identificamos, todo esto hace que cada uno de nosotros sea un universo completamente diferente. Esto para el campo de la sociología es algo caótico y catastrófico, porque estamos de acuerdo que ponernos de acuerdo va a ser virtualmente imposible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer y qué hemos perdido a través de este tiempo? Las redes sociales nos han dado la pauta de poder comunicarnos. Somos la generación que más o mayor comunicación tiene. Tenemos herramientas poderosísimas, pero creo que no las estamos aprovechando como daríamos. Podríamos usarlas para hacer una red neuronal al unísono y no lo hacemos. Al contrario, creo que socialmente nos hemos disgregado un poco. Y esto es porque no nos hemos actualizado en nuestro sistema operativo, en nuestro modelo de pensamiento. Si actualizamos nuestras computadoras, nuestras tablets, incluso ya hasta nuestros refrigeradores, porque hay refrigeradores más listos que uno, ¿por qué no nos actualizamos nosotros mismos? Nuestra forma en la que percibimos el argumento del otro. Si se fijan, tenemos muchos problemas interpersonales por la comunicación. Cuando tienes una pareja y le dices, oye, quiero que acomodes las cosas de tal forma, y llegas a tu casa y no está así, o ni siquiera está acomodado, dependiendo la suerte de la pareja que tengan. Y van a decir, oye, pero es que yo te lo pedí de tal forma, es que le dijiste que acomodara las cosas, pero no como. Y lo damos por sentado, damos por sentado que la otra persona va a entender que lo que nosotros le pedimos lo va a ejecutar tal cual se lo pedimos. El error de la comunicación no simplemente está en no poder hablar bien, no poder articular bien tus argumentos, en no poder expresarte con un mayor léxico. Sí tiene mucha importancia, obviamente, como decimos las palabras, el triángulo semiótico que usamos y los referentes que usamos al momento de transmitir el mensaje, pero es mucho más importante entender que tenemos que aprender a coincidir. Y más que nada, reaprenderlo. En el siglo XIV, en la Ilustración, lo empezábamos a lograr. Había debates donde la mitad de este lado del escenario decía que el agua es un líquido y esta mitad decía que el agua es un gas. Y si lo ponemos con los debates actuales, que son de ganadores, que hay un ganador en el debate, no debería de haberlo, o aprendemos a crear un conocimiento nuevo mediante una síntesis, o simplemente quedamos en que no vamos a coincidir, respetamos la opinión del otro. Pero no hay un ganador. Entonces, ustedes dicen que el agua es un líquido y ustedes dicen que el agua es un sólido. Ambas posturas están en lo correcto. Simplemente tendremos que preguntarnos a qué temperatura es el agua. Pero no significa que sea una verdad absoluta del lado A y una verdad absoluta del lado B. Tenemos que dejar de percibir el mundo con estas verdades absolutas, entre comillas, porque las verdades son contemporáneas, están en la boca de la mayoría y tienen una fecha de vencimiento. Hace 50 años, la verdad era que las mujeres no podían votar. Hace 50 años, el racismo todavía se veía como una esclavitud y había propiedad sobre los seres humanos. Y van cambiando conforme tenemos diferentes accesos a los conocimientos y vamos conociéndonos, no solamente como sociedad, sino en dónde irrumpimos el derecho natural de la otra persona. Porque hoy en día hablamos de derechos universales, pero ¿qué tan universales son? Realmente los derechos de quien es blanco, con familia, con capital, heterosexual, son los que tienen mayor control de derechos. y esto lo vivimos todos los días. Vas a hacer un trámite a las instituciones gubernamentales y si no te ves güerito o no te ves bien vestido, no te atienden igual. Entonces, ¿dónde tenemos que empezar a poner el input para cambiar nuestro sistema operativo? En aprender a coincidir, en aprender a platicar otra vez, en aprender a debatir. Entonces, yo los invito a que por favor empecemos a cambiar como tenemos las conversaciones, cómo permeamos y entendemos y comprendemos la realidad de los demás para que así sigamos avanzando y creemos riqueza social. Hay muchísimos ejemplos que les podría yo decir de cómo cada quien permea la realidad. Por ejemplo, si ustedes viven aquí en el sur, en Veracruz, cuando llegué, me decían las palabras, oye, el peído, el iris, el paso mecha. Yo soy de la ciudad de México. La mayoría de mi vida la he vivido aquí en Boca del Río. Pero la verdad es que cuando llegué yo no entendía de qué estaban hablando. O decían, se va a meter al norte. Pues el punto cardinal siempre ha estado ahí. No sé si se va a meter en algún punto de la historia, pero siempre ha estado ahí. Y el norte es el viento fuerte aquí. Entonces, en la misma república ni siquiera tenemos que irnos a otra parte. En nuestra misma casa hay ejemplos por donde sea. Y la invitación de hoy para que reflexionemos es que aprendamos a usar esa palabra coincidir con los términos que estamos argumentando, con la realidad del otro. Porque esto nos crea riqueza en tantos rubros, no solo en el social, económico, político. Nos ayuda a corregir muchos problemas que tenemos de base. Más si tenemos un hipersistema de comunicación como lo son las redes sociales. Mi nombre es Juan Palma. Les agradezco. Buenas tardes. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.